Bienvenidos chicos, estamos a punto de comenzar esta batalla épica Alien Trilogy En donde? En el canal secundario, ya lo sabéis, Alex, Subaru, Ciencia y Tecnología Donde hacemos los directos y hoy vamos a luchar otra vez contra los Alien Campaña Alien Trilogy, nos vemos en unos minutos, lo tenéis en la descripción El canal donde estaremos en directo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!